¡Mmm! ¡Buena! Bienvenidos a tres calcetinas. ¿Quieren tomar algo? ¿Qué refrescos hay? Hay Pepsi, Diet Pepsi, 7-Up y Dr. Pepper. Yo quiero Diet Pepsi sin Yellow, por favor. Quisiera Diet Pepsi también, pero yo quiero Yellow. Bueno, yo los prego en uno momento. Ah, gracias. De nada. ¿Hay especiales? Sí, hay paella, chile rellenos, tomales y tacos del pescado. ¿Qué hay en la paella? La paella tiene las ostras, los camarones, arroz y la langosta. ¿Quieres pedir la paella? No, nunca como paella. ¡Está bruta! Yo quisiera enchiladas de la pollo y queso. También quiero fríjoles, arroz y crema o fría. Yo quisiera tostadas sin lechuga y dos tamales especiales. Bueno, díganme cuando necesiten algo más. Espero que la comida es buena. Tengo mucho hambre. A mí también. Mira, me olvidé de pedir guacamole por mis tostadas. Lo siento. ¿Cómo se dice guacamole en inglés? Está guacamole. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Soy tonta! Ah, perfecto. Aquí viene la mesera. ¡Mmm! ¡Gracias! ¡Oh, perdón! ¡Se me olvidaron mis tamales! ¡Ay de mí! ¡Lo siento! Voy a ir a buscarlos. La camarera va a la cocina y encuentra los tamales. ¡Se come! ¡El fin!